El plan maestro de la bicicleta establece 500 kilómetros para todo el Valle de Aburrá. Este plan maestro va hasta el 2030, actualmente tenemos 132 kilómetros y en ese sentido seguiremos avanzando. Nuestro principal compromiso es fortalecer la ciclocaminabilidad, las ciclorrutas, hacer uso del urbanismo táctico para darle más vida y más paso a esta infraestructura de movilidad sostenible.